La Escuela Superior Vocacional Emilio R. Delgado, en Corozal, cuya matrícula es de 739 estudiantes y 77 empleados, no pasó la inspección debido a daños provocados por los sismos y a deficiencias en el diseño. Así trascendió durante una vista ocular de la Comisión de Educación, Arte y Cultura de la Cámara de Representantes. Que se le hable claro a los padres y a los estudiantes cuál es el plan a seguir, cómo vamos a resolver esta situación. Esos son dos vertientes, número uno. Se va a hacer este domingo nuevamente una inspección de la escuela de unos edificios, porque hay un edificio que está en óptimas condiciones. Hay otros que se van a inspeccionar nuevamente para determinar si se pueden utilizar o no. Si se determina que la escuela no se puede utilizar, se le presentarán a los padres y maestros las posibles alternativas de ubicación para que decidan. En términos de las escuelas que tienen columna corta, que el Colegio de Ingenieros recomienda, que escuela que tiene columna corta es una escuela que no debe de abrir. ¿Cuál es la posición de ustedes? La posición ahora mismo del departamento es que están evaluando todas aquellas estructuras que tengan columna corta para mitigarlas. Es importante establecer que incluso el secretario hizo la petición para reunirse con el Colegio de Ingenieros. Todavía no hemos tenido respuesta porque ellos han mencionado en sin número de vacaciones un listado de unas 500 escuelas que tienen este señalamiento de columnas cortas. ¿Cuándo hizo la petición? Hace alrededor de una semana el secretario hizo la petición del Colegio de Ingenieros que quisieran llegar entonces este listado. Pero entonces, si ellos lo tienen, pues podemos entonces ya tener un paso adelante de cuáles son las escuelas que se han hecho las mitigaciones en años anteriores y cuáles entonces habría que ser las mitigaciones para entonces reparar este plan. Sin embargo, el presidente del Colegio de Ingenieros, el ingeniero Juan Alicea, indicó mediante un mensaje de texto que el departamento nunca le ha solicitado una reunión o asistencia alguna, pero que sí lo hicieron los líderes de sindicatos magisteriales para recibir orientación en cuanto al alcance de las inspecciones y que la misma se realizó el 14 de enero. Por otro lado, la comisión insistió en que la información sobre las verificaciones de los planteles no está fluyendo. Yo presenté una resolución conjunta para ordenarle al departamento de educación a que hiciera pública el resultado de todas estas inspecciones, no solamente de las que se están haciendo como consecuencia de los sismos de las pasadas semanas, sino también las que se supone que hicieron luego del paso de los huracanes Irma y María. Y lamentablemente al día de hoy estas certificaciones no se han divulgado. Se espera que a más tardar este próximo viernes 7 de febrero, los padres de los estudiantes de este plantel sepan dónde y cómo sus hijos iniciarán este segundo semestre escolar. Para Noticias 360, Jorge Negrón y Zoraida Asad Sánchez.